Tenemos la número 4, Pedro Brache del Cone, una de las personas que primero comenzó a promover este fatídico diálogo que hoy se cayó. Pedro Brache sobre la parcialidad del Consejo Económico y Social. Este poderoso empresario, presidente del Cone, dijo esta tarde que si el Consejo Económico y Social está parcializado, todo el país lo está. Eso, con todo respeto, señor Brache, son unas palabras que no están a su altura. Son unas palabras que no aportan absolutamente ninguna concordia en lo que usted teóricamente están intentando resolver una crisis electoral, una crisis social, una crisis política de impredecibles posibilidades. Usted está echándole más leña al fuego. Luego, usted está hablando con una ironía increíblemente desagradable tanto a los actores de la sociedad como a los actores involucrados en toda esta situación política a la cual el gobierno de Danilo Medina Sánchez y el Partido de la Liberación Dominicana han arrastrado a la República Dominicana. Usted debe hablar de concordia. ¿Cómo van a confiar en un Consejo Económico y Social que usted sale diciendo que si ustedes están parcializados, está parcializado todo el país? Así no se busca concordia. Así no se gana usted la confianza de que alguien quiera ir a un diálogo que está incluso fuera, absolutamente fuera de contexto, fuera de momento y absolutamente inoportuno.